Apoyar al 100% mis comisiones de ecología, comercio y espectáculo, para los cuales buscaré que siempre estén trabajando en beneficio de la gente. Así nos mencionó la regidora María de la Luz Martínez Santillán. Las comisiones que a mí me tocaron fue ecología, comercio y espectáculos. En ecología hemos hecho cosas importantes. Me he coordinado con el director de este departamento, el cual se han repartido arbolitos, se han donado arbolitos a diferentes escuelas en algunas comunidades y barrios. También estamos promoviendo que las basuras se depositen en contenedores especiales, que se dividan en orgánicas e inorgánicas y el plástico. Todo esto es en coordinación con nuestro director, que es muy entusiasta, el señor Serafín. Él ha puesto mucho de su parte para que esto se lleve a cabo. También hemos tenido coordinación con el encargado de servicios municipales para ver el manejo adecuado de las basuras que se llevan en los diferentes vehículos de este municipio. Creo que la mayoría de las propuestas que se han solicitado en Cabildo hemos tenido a bien para apoyar a nuestro presidente, ya que él ha puesto a la mayor interés en que esto se lleve de una forma lo mejor ordenada, organizada. En algunas ocasiones probablemente lo que nos ha faltado es tener un poquito más de información o comunicación, donde no nos han mandado los respaldos correspondientes a las peticiones. Pero ya en Cabildo se nos comunican, las analizamos y si es en beneficio para nuestro municipio de Ciudad Fernández, siempre vamos a estar apoyando a nuestra gente.